El equipo brasileño completó su nómina tras el arribo de varios jugadores y de su entrenador. Los brasileños trabajarán esta tarde en el Estadio Monumental, donde harán reconocimiento de cancha y posteriormente su técnico en conferencia de prensa hablará sobre el partido. Danilo se refirió al compromiso ante los toreros. Fue para el Río de Janeiro para jugar contra el Vasco y otra parte fue aquí. Estamos preparando bien y ahora esperamos hacer un gran juego. Camilo, ¿cómo han observado el Barcelona, considerando que ha ganado dos partidos dentro de este grupo? Es un juego muy difícil, una equipo que tiene una transición muy rápida. A pesar de que el último juego aquí en el local fue muy bien, no se desorganizó. Una equipo tática tiene consciencia de lo que hace dentro de campo. Entonces para el Botafogo va a ser un juego muy difícil y esperamos hacer una gran partida. Marcelo, ¿hoy la prioridad para el Botafogo es Copa Libertadores para hacer torneo alocado? Sí, ahora es un gran desejo nuestro desde el año pasado. Estamos dando una prioridad mayor que el campeonato. Pero sabemos también que en Brasil también hay una cobranza muy fuerte en relación a eso. Cuando juegas en una equipo grande en Brasil, la cobranza es por título. Es para el gran resultado. Entonces estamos jugando cada juego, lo que es importante. Ahora tenemos el Barcelona, que es el más importante para nosotros. Y después pensamos en lo que hay en Brasil para disfrutar. ¿Cuál es el análisis del juego que tiene frente al Barcelona Esporte Incluso? ¿El análisis de su óptica? El análisis es un juego muy difícil. Tenemos jugadores cualificados, jugadores muy rápidos. Hicieron un gran juego en Argentina. Y tendremos un gran desafío aquí. Camilo, ¿la idea es repetir lo que se hizo en Medellín? A gente va a esperar el entrenador llegar porque está en Brasil. ¿Cuál es el tipo de estrategia que vamos a adoptar? Pero tengo certeza que será un gran espectáculo. Y quien pudiera observar, va a ser un gran juego. ¿Cómo está el estado anímico con ustedes? Estamos bien. La equipo que jugó fue bien. Tenemos un grupo muy fuerte. Estamos muy concentrados. Tenemos una equipo sólida. Los jugadores comprometidos dentro del grupo. Entonces esperamos hacer un gran juego. ¿Tienen seis puntos en esta Copa Libertadores, al igual que en Barcelona? ¿Esto habla de la buena campaña que cumplen en el torneo? ¿Se sienten favoritos como tal? ¿Son favoritos ustedes? No, favoritos no. Hoy no se trata. A gente juega el juego, el juego a juego. Antes de comenzar en la chave de grupos, de repente colocava nuestra equipo como la más inferior. A gente viene demostrando desde la Copa Libertadores que a gente es capaz de hacer grandes juegos. Y es con humildad y con el trabajo que estamos construyendo nuestros objetivos. ¿Cuánto fortalece haberle ganado al campeón de la Copa Libertadores? No, todavía es muy tarde. Vamos a pensar en el juego a juego. Camilo, usted es un jugador de mucha técnica. En el entrenamiento de este día se ha hecho énfasis mucho a la definición, con repeticiones de cinco veces en una jugada. ¿Esa es la fortaleza del Botafogo? La definición, definir bien. A gente procura trabajar bien. A gente tiene jugadores que siempre están marcando en la frente. A gente está teniendo un estilo de juego muy fuerte, de se propor fuera de casa y también dentro de casa. Esa es la oportunidad para todo el entrenamiento. Cuanto más que usted treine, usted va a estar perfeccionando en la finalización. ¡Gracias!